Agua Prieta Sonora Son las 2.55 de la mañana del 31 de diciembre del 2012 está cayendo una intensa nevada en este momento no se nota mucho porque está comenzando pero vamos a empezar este video precisamente en el momento en que comienza a nevar 2.55 de la mañana vamos a ver mañana como amanecen los carros ahorita ya este carro por lo menos está completamente cubierto los vidrios aunque no se nota mucho está nevando ya en Agua Prieta Agua Prieta Sonora 7.55 de la mañana anoche les mostrábamos precisamente que estaba comenzando a nevar no ha parado de nevar, continúa nevando bastante fuerte ahorita vamos a salir a hacer un recorrido por la ciudad pero mientras tanto quiero mostrarles el mismo aspecto que mostrábamos anoche con nuestras cámaras nada más que ahora si ya se puede ver anoche era la madrugada esta mañana si amanece nevando en Agua Prieta hermoso espectáculo es el mismo aspecto de anoche nada más que hoy si se mira no ha parado de nevar y sigue nevando copiosamente hermoso espectáculo ahorita vamos a ir a hacer un recorrido por diferentes puntos de la ciudad para mostrarles el aspecto está cayendo agua heladísima ¡Gracias! La David Luccia Está nevando durísimo Está cayendo con ganas Nieve, hermosa nieve Un recuerdo de los tres Un recuerdo de los tres Un recuerdo de los tres Y no amaina Al contrario, está cayendo cada vez con más fuerza la nieve Y déjeme decirle que es la tormenta invernal La nevada más fuerte que se ha presentado en Agua Prieta Durante los últimos 20 años mínimo Es la más fuerte de todo el tiempo que llevamos reportando en esta región Nunca habíamos visto nevar tantas horas y con tanta intensidad En algunas otras ocasiones la nieve ha levantado mayor espesor, cierto Pero sigue cayendo nieve a esta hora durísimo Y eso es algo que no habíamos visto en años En muchos, muchos años Sin duda están ustedes presenciando la tormenta invernal más fuerte que se ha presentado en Agua Prieta En los últimos, por lo menos, 15 años Aquí tiene usted un aspecto de lo que sería el centro de la ciudad Este es el Palacio Municipal Me encuentro aquí en el H Ayuntamiento Mire usted el aspecto que tiene Muy bonito Y sí, considerando con otros amigos Con otros residentes de esta ciudad Aquí mismo Que vinieron a tomar la gráfica Ahí va mi querido amigo el Güero Soto Es que es definitivamente uno de los lugares que se van a prestar para hacer La foto más hermosa de este fin de año Blanco Qué lugar tan bonito El día de hoy La Plaza Plan de Agua Prieta Si usted está fuera de Agua Prieta Si usted no conoce Agua Prieta Venga No se haga Conozca Agua Prieta Esto es un atractivo más La nieve Mire qué belleza Amigo Güero Soto Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? ¿Será la tormenta invernal más fuerte en los últimos 15 años por lo menos? Yo pienso que sí ¿Verdad que sí? Hay una de las tormentas Y hay otra La que fue en el 2008 La cual es la helada que ya que hubo Ah sí Pero no O sea cayó bastante nieve Pero no tantas horas Ahorita ya lleva por lo menos unas 5 horas nevando Unas 4 o 5 horas nevando Sí, fácil Y va a seguir todo el día Sí, parece que sí Porque el cielo se ve totalmente cerrado Cerrado Está nevado Muy bonito Muy bonito para la gente que no está aquí De lo que se está perdiendo Exactamente Porque pocas veces cae de estas nevadas como ahora Exactamente Mucho que no se veía Y donde de verdad que está precioso Para las mejores fotos postales A disfrutarla definitivamente Para que las circulan ahí en el mundo Mandarlas Exactamente Muy bien Bueno, muchas gracias Gracias Feliz año Ya está Ahí está mi querido amigo el fotógrafo de la ciudad El Güero Soto Miren nada más De veras De veras Muy muy bonito este día Aquí en la Plaza Plan de Agua Prieta Buenos días Buenos días Así la cosa Hermoso Hermoso el panorama Agua Prieta Sonora Continuamos con esta Cobertura especial Sobre la nevada De este 31 de diciembre Es el primer camión Que va a pasar ya por aquí Se acaba de abrir el paso Son casi las 12 del día Mire cómo está el gallardo Y no nada más el gallardo Toda la sierra alrededor Está hermosamente nevada Y así está Parece que hasta Anacosari Por lo menos Cabullona está igual Y de este lado Lo mismo Hermoso panorama Pero sí El paso Estuvo cerrado durante horas Acaba de retirarse Una patrulla De la policía municipal Que no permitía el paso Más adelante Hacia Cananea Y de hecho Vemos aquí Que ya comienza El tráfico Pero Hasta eso No se ve intenso No se ve intenso Más bien casi No se ve nadie Vamos a checar bien Si ya se abrió el paso Por lo menos Ya no hay nadie aquí Ahí viene un camión Vamos a ver Pero mientras tanto Disfrute el gallardo Hermosa la panorámica Hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!